Deseo manifestar mi sincero agradecimiento a la actual mesa directiva encabezada por el doctor Javier López Capoy y la maestra en ciencia Josefa Piedras, así como el resto de los miembros de la ANE. En 1995, en la 36ª jornada anual de la agrupación, celebrada en la ciudad de Puebla, tuve el honor de que se asignara mi nombre a dicha jornada. Por ello, en principio, me pareció excesivo aceptar este nuevo honor, especialmente ahora que estoy en el ocaso de mi vida profesional. Sin embargo, la insistencia de mis grandes amigos, los doctores Miguel Ángel Velázquez Ferrari y el doctor Abelo Melí Guerrero, que recibieron la solicitud de la agrupación, me convencieron de aceptar esta gran distinción. Reconozco y valore toda la estimación y el cariño que nos profesamos con el doctor Velázquez Ferrari y con su familia, a quien deseo dar mi más profundo agradecimiento. Al estar aquí en esta 55ª jornada anual de nuestra agrupación, me hace recordar su nacimiento. En 1957, un grupo de hematólogos que laboraban en la Ciudad de México, en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, Hospital Infantil de México, Hospital General de México, Hospital 20 de Noviembre, al doctor Guillermo Ruiz Reyes de la Ciudad de Puebla y varios médicos de ciudades vecinas, acudían cada ocho días, los miércoles, para discutir y revisar casos clínicos, así como temas específicos y proponer manejos terapéuticos para ciertas hematopatías. El interés y número de asistentes fue en aumento y por ello los doctores Luis Sánchez Medal, Guillermo Ruiz Reyes, Samuel Dorantes Mesa, Romeo González Constance, Rubén Lísquer y otras personas propusieron formar una sociedad cuya meta era el mejoramiento profesional de sus asistentes. Se pensaron en varios nombres para designar esta sociedad y después de varias proposiciones se aceptó llamarle Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y como tal fue registrada en la Secretaría de Profesiones y en la Academia Nacional de Medicina. En abril de 1959 se oficializó el registro y se iniciaron sucesiones mensuales que en forma ininterrumpida se han realizado hasta ahora. La primera mesa directiva estuvo conformada por el doctor Luis Sánchez Medal como presidente, el doctor Rafael Soto Allende como vicepresidente y el doctor Jorge Arias y Arias como secretario tesorero. Firmaron como fundadores 18 miembros. El número de estos socios era pequeño, pero el esfuerzo y la entrega de sus directivos y los socios han permitido perpetuar el interés y hacer crecer a nuestra querida agrupación. En esta oportunidad hago votos porque continúe el progreso y siempre estemos dispuestos a realizar nuestro mayor esfuerzo en beneficio de nuestros pacientes. Sin perder nunca la mística de que lo primero es el enfermo. Gracias. En 15 minutos trataremos de ser puntuales en este lapso. Toca ahora la entrega de los premios Luis Sánchez Medal. El vocal de actividades académicas, el doctor Eric Crespo, será cargo de la entrega y mención de cada uno de los trabajos. Por favor, Eric. Buenas tardes. Vamos a presentar a los trabajos distinguidos con el premio Sánchez Medal, que es el premio más alto con que se distinguen al grupo de investigadores del país. Me voy a permitir leer el comunicado que hizo en esta ocasión el presidente de la Sociedad Argentina de Hematología, quienes fueron los evaluadores, el doctor Miguel Castro Ríos. Dice, se dirige a la mesa directiva y dice, ha sido para nosotros un honor el habernos dado la oportunidad de participar en la selección de trabajos publicados por hematólogos mexicanos que integran su agrupación para la entrega del premio Luis Sánchez Medal, que tiene una trayectoria de 25 años para el fomento de la investigación clínica y básica en vuestro país. Elegimos en primer lugar a dos jurados para que cada trabajo tuvieran relación con la temática del mismo y para que lo calificaran e intercambiaran opinión antes de entregar los resultados. Aquellos que tuvieron mayor puntaje fueron evaluados por todos los representantes de la comisión directiva y se les entregaron cinco trabajos a cada uno de cuatro evaluadores que coincidieron finalmente en el puntaje y estuvieron en general de acuerdo con los resultados entregados por los primeros revisores. En la primera evaluación intervinieron 42 profesores entre hematólogos, bioquímicos y biólogos en la evaluación y en la evaluación final, diez miembros de la comisión directiva. Hemos comentado con admiración la calidad de muchos de los trabajos recibidos y le hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a todos los hematólogos mexicanos que fueron seleccionados para este distinguido premio. Fue una tarea difícil elegir entre los primeros puestos, pero tuvimos que hacerlo y esperamos haber sido justos. Entonces, vamos a empezar con los trabajos de investigación clínica y a los que nombremos les vamos a pedir, por favor, que pasen a recibir su diploma. Y el tercer lugar se lo lleva el equipo del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el trabajo High Response Rate to Low Dose Rituximab plus High Dose Dexamethasone. Y del grupo de Gómez Almaguer, Tarín, Moreno, Jaime, Ceballos, Ruiz Arguelles, Ruiz Delgado, Cantú Rodríguez, Gutiérrez Aguirre y Sánchez Cárdenas. Felicidades al tercer lugar. El segundo lugar se lo lleva el grupo del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Clínica Ruiz, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad de las Américas de Puebla, de los autores Velázquez Sánchez de Cima, Zamora, Hernández, Rosales, Durón, González, Martagón, Ruiz Delgado y Ruiz Arguelles. Y el primer lugar se lo lleva nuevamente al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 1-3 de este premio y se lo lleva nuevamente González González, Mireles Zavala, Rodríguez Gutiérrez, Gómez Almaguer, Lavalle González, Tamez Pérez, González Aldíbar y Villarreal Pérez. Muchas felicidades. Y pasamos a los primeros tres premios del Grupo de Investigación Básica. El tercer lugar se lo lleva el Grupo del Instituto Nacional de Cancerología de César Manmauz, Gabriela, Braggio, Lome Maldonado, Morales Leite y Fonseca, publicado en Trombosis Research. Felicidades. El segundo lugar es para el Grupo de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, de los autores Hernández Luna, Rocha Zabaleta, Vega, Huerta Yepes. ¿Están presentes? Publicado en la revista Leuquimia en Linfoma. Y el primer lugar es para el Grupo de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas Centro Médico Nacional Siglo XXI y los autores son Martínez Paniagua, Baritaki, Huerta, Ortiz y González Bonilla por un trabajo publicado en la revista Cell Cycle en el año 2011. Muchas gracias. La conferencia magistral tiene como argumento principal el que un socio, un profesor nacional, un profesor invitado, nos presente más que un trabajo en particular, es una especie como de trayectoria de vida académica o científica. Esto es lo que tratan las conferencias magistrales en esta reunión o en estos congresos de la AME.